¡Suscríbete al canal! Y vamos a mezclar perfectamente Yo ya tengo previamente una charola forrada con aluminio Y lo vamos a rostizar a una temperatura de 180 grados Para que nos queden deliciosos, por aproximadamente 20 minutos Cuando les digo el término rostizar es que, ¿qué creen? Me va a quedar mucho más jugosa Los sabores se van a concentrar y va a quedar buenísima Y bueno, está muy fácil de hacer esta sopa Yo aquí ya tengo previamente unos jitomates rostizados Y lo único que voy a hacer es licuarlos Vamos a ponerlos en la licuadora Todo ese juguito que está soltando para mí también es muy bueno Miren nada más, este tiradero no lo vea como que no pasó No pasó absolutamente Y este staff está tan calladito Que usted parece que ni lo reconoce, ¿verdad señora? Es que están todos muy trabajadores Miren nada más Listo Y este jitomate no lo vamos a dejar aquí Limpiamos todo como siempre La superficie de trabajo tiene que estar muy, muy limpia Vamos a agregar agua Suficiente agua Voy a agregar cubo Maggi Caldo de pollo reducido en grasa Miren nada más Me encanta Aquí ya lo tengo listo Y vamos a agregar los daditos de sazón Maggi A base de cebolla y ajo Miren nada más Fáciles de esperar Aquí ya lo tengo listo Vamos a usar el otro también Aquí estamos Vamos a usar técula de maíz La necesaria Y nuestra estrella Leche evaporada Carnation Clavel Fíjense nada más ¿Sabe qué va a producir la leche evaporada Carnation Clavel? Una cremosidad deliciosa Y sale, ¿sabe qué? Pues nada más se consigue con esta Ahí vamos Miren nada más Listo Y vamos a licuar Perfectamente vamos a licuar Hasta que te esté todo muy molido ¿Estamos listos? A mí me gusta que quede Sabe qué con ligeramente Con unos trocitos de jitomate Pero si usted en su casa lo prefiere este colar Para mí está perfecto Voy por mi colador Que me están pasando Y vamos a colar Yo casi nunca cuelo Como ustedes lo saben Pero hay preferencias Y me parece muy bien Está buenísimo Ay, qué silencio Listo Y es muy importante presionar estos sólidos Porque aquí también se cae el sabor La vamos a dejar cocinar por aproximadamente unos 10 a 15 minutos Y está lista ¿Y sabe qué me gusta? Es una sopa roja Como la Navidad Así de mágica Claro Claro París Por supuesto Y yo ya tengo una lista Miren nada más Qué ricura Y es increíble Que nuestra crema de jitomate Quede así de espesita ¿Y sabe qué? Pues gracias a Carnation Miren nada más Huele delicioso Y yo voy a tener que hacer la parte dura Nada más para probarla A ver Está buenísima Me encantó Bueno, vamos a servir Miren nada más Qué cromosidad Y lo mejor de todo Estuvo facilísima de hacer Servimos ¿Y qué tal acompañar? Unos jitomatitos cherry ¿Por qué no? Y unas hojitas De cilantro ¿Qué les parece? ¿Listo? ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más Te invito a suscribirte al canal de YouTube Y así podrás tener contigo Nuestro recetario virtual Cuando lo necesites ¿Por qué? ¿Qué tal? Bueno, ya sé claro